Me dejo amar por ti, por estar en este lugar, me dejo amar, me dejo amar, me dejo amar, dime Que bueno que estamos aquí, tú en tu hogar y nosotros acá en los estudios, María Visión, porque hoy es el día de orar, orar por tu necesidad, orar por tus problemas, por todas tus enfermedades, dolencias, Jesús nos promete estar con nosotros hasta el fin de los tiempos, por lo tanto, toda oración que hagamos en el nombre de Jesús, el Padre sí la va a escuchar, así que con esa promesa abrimos este programa. Soy Alfredo Pablo, te doy la bienvenida a este tiempo de oración, Jesús sigue vivo hoy y conmigo está nada más y nada menos que mi compañera de vida Ingrid, buenos días mi amor, ¿cómo estás? Buenos días, más que feliz, más que gozosa en el Señor porque es un tiempo donde compartimos con ustedes, donde quiera que se encuentren, en sus hogares, en el trabajo, donde estén, aquí estamos con ustedes unidos en un mismo espíritu, en el espíritu de Dios que nos une con su amor, con su alegría, con su gozo, a pesar de, porque Dios Todopoderoso nos regala ese maravilloso don de la alegría que Él quiere que tengamos todos sus hijos porque nos ama y aquí estamos como decía Alfredo para orar por cada uno de ustedes y saben que Alfredo le tenemos una gran noticia para ello hoy. Bueno, antes de dar la noticia, recuérdale que pueden llamar al teléfono que aparece en pantalla para sus peticiones o también a través de Facebook, por Jesús sigue vivo y ahí recogemos todas sus intenciones, si no puede entrar, mucho más fácil por Facebook. El programa del rincón de la fe ha cambiado de horario para un mejor horario para todos ustedes, ahora es los miércoles a las cuatro y media hora de México y cinco y media hora de Estados Unidos. Para los que no sepan, estoy impartiendo un taller sobre la intercesión, se buscan intercesores, ese taller se empezó a impartir en el rincón de la fe los sábados, pero ahora lo hemos trasladado debido a la demanda que tiene a las cuatro y treinta horas de México y también en cinco y treinta horas de Estados Unidos, pero también queremos decirle que hemos tenido que abrir una nueva página para Ingrid Panamí, ¿verdad? Sí, porque la de Alfredo se llenó, la personal de Alfredo, ustedes saben que las páginas personales se llega a un límite y ya sobre todo Alfredo, a mí me quedan todavía jupos, pero Alfredo ya llenó la capacidad, por lo tanto, como dice Carmelita, queremos tener un millón de amigos en la página. No, tampoco, que hemos abierto, se llama Alfredo e Ingrid Pablo, para que le den like a esa página, para que por ahí nos comuniquemos y seamos más que un millón de amigos entre todos, ¿verdad? Ok, pero lo que está en mi página anterior sigue ahí. Un mensaje que sí quisiera pasar hoy antes de comenzar a recibir su llamada, es algo que está contenido en el Evangelio de Mateo, se me ocurrió anoche cuando estaba en adoración ahí delante del Santísimo. En Mateo, capítulo 28, versículo del 18 al 20, Jesús, antes de subir a los cielos, ya como en los últimos momentos despidiéndose de sus discípulos y después de haberles resucitado, le dijo estas palabras, Ahora, me ha sido dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenle a cumplir todo lo que yo le he encomendado a ustedes. Y aquí viene la promesa, dice, y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. ¡Wow! Amén. Cuando yo escuché esa palabra, me quedé sorprendido de lo que Jesús nos estaba diciendo. Primero es todo poder, todo poder. Entonces, quiere decir que cuando nosotros oramos, ya sea en este programa o hacemos oración de intercesión, el poder de Jesús es manifestado en cada uno de nosotros. Y como yo sé que eso pasa, porque Jesús nos hace cumplir su promesa de quedarse con nosotros hasta el fin de nuestra historia, hasta el fin de nuestra vida. Siempre, todos los días está con nosotros. Y cuando estaba delante del Santísimo, yo dije, ¡Wow! Pero si Jesús lo prometió, Él es pan vivo bajado del cielo, por lo tanto, está en medio de nosotros, alimentándonos con su cuerpo, con su sangre, pero también con su espíritu. Y además de eso, nos hace recordar lo que dice el profeta Isaías, capítulo 55, versículo 7, creo, 5. Dice, por sus santas llagas hemos sido sanados. Entonces, toda oración que hagamos al Padre, como Jesús está ejerciendo ese sacerdocio ante el trono de gracia, ante su Padre, esa autoridad que se le ha sido asignada, se le ha sido dada, como la declara Él en este Evangelio, entonces se cumple lo que nosotros pidamos en el nombre de Jesús. Por lo tanto, por eso este programa se llama Jesús sigue vivo. Es decir, Jesús no ha muerto, queda entre nosotros. Y sigue actuando como actuaba hace 2019 años, porque Jesús sigue vivo hoy, haciendo los mismos milagros que hacía hace 2019 años, porque Jesús está en medio nuestro. Bueno, ya vamos a recibir entonces, ¿qué te parece la primera llamada del día? Claro que sí. Estamos recibiendo a Araceli. Buenos días, Araceli, ¿de dónde nos habla? Buenos días, señor Araceli, del Estado de México. Señor Ingrid, buenos días. Buenos días, mi amor, encantada de oírte. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Bien, bendito sea Dios de aquí. Mire, muy bendecida por este nuevo amanecer. ¡Qué bien! ¡Qué alegría! Ya te enteraste del programa nuevo que tengo ahora, los miércoles a las 4 y 30, ahora México, del Rincón de la Fe. Sí, acabo de escucharlo, señor Alfredito. Pues muchas felicidades. Dios bendiga su programa y nos ayude con sus palabras, su voz maravilloso que tiene, don Alfredito. Bueno, cuéntanos, porque tú siempre nos das buenas noticias. Pues muchas gracias, mire, pues nada más les llamo hoy específicamente, pues para pedir por dos familiares que, si nos hicieran ustedes favor de hacerles oración. Claro que sí. Un primo que se llama Luis Alcántara Mondragón, pues se encuentra muy delicado, se le reventó la vesícula. ¡Wow! Eso es infeccioso. Se encuentra muy, muy delicado, entonces, pues si fueran ustedes tan amables de hacerle la oración por él, es Luis Alcántara Mondragón. ¿Lo están operando o qué? Está internado porque, pues se le complicó y está con muchos aparatos en el hospital en Querétaro y, pues, ahora sí que es la voluntad de Dios solo esperar a ver qué puede pasar. Así es. Se encuentra también ahorita. ¿Y el otro, mi amor? Y el otro es para una tía, se llama Maximina García Mondragón y, pues, le duele mucho un pie, le quiso dar una trombosis y, pues, ahorita tiene que estar en reposo. Vamos a orar para que ese coágulo desaparezca de su organismo, de su cuerpo, de su sistema circulatorio. Ay, sí. Bueno, ¿tiene algo más, querida Deceli? Eso es mi petición, señor Alfredito, y por ustedes, que Dios los siga bendiciendo con mucha sabiduría y ese don maravilloso que tienen los dos para hacer la oración. Amén, mi amor. Te pedimos un favor, que cuando cierres el teléfono te unas con nosotros la oración que vamos a hacer. ¿Qué te parece? Con mucho gusto, señor Alfredito. Diosito los bendiga. La Santísima Virgen los cuida con su divino manto. Amén, mi amor. Que Dios te guarde también a ti y a toda tu familia hermosa. Padre de bondad, hoy te presentamos la situación de Luis. Tú conoces, señor, el peligro que corre con esa infección. Oh, señor. Le pedimos, señor, que controle en este momento toda la incidencia causada y que pueda causar más daño en su cuerpo o en otros órganos. Que Dios te den la infección y permite que la cirugía o el procedimiento que los médicos van a iniciar en su cuerpo se pueda eliminar la vesícula y pueda él recuperar la salud. Sálvele la vida, Jesús. Oh, señor. Pasa tu mano llagada por su cuerpo para que él pueda, Jesús, levantarse con la fuerza de tu amor. Señor, sabemos que tú siempre nos escuchas, como nos escucha también en esta oración que hacemos también por esta... Marcelina. Por Marcelina, señor. Ella tiene un coágulo en su organismo. Te pedimos, Jesús, que elimine ese coágulo para que todos sus sistemas circulatorios recuperen su funcionalidad. Sálvale la vida, señor. Señor, levántala con el poder de tu Espíritu Santo, señor, para que los dos puedan salir a contar que tú realmente has resucitado y sigue vivo y que te ha dado con nosotros hasta el fin de los tiempos. Que sante sigo de la grandeza de tu amor, oh Dios amado. Así es. Bendito y lavado sea por siempre. Y agradecido de lo que sabemos que tú ya has empezado a hacer, Jesús, solamente te decimos... Gracias, Padre. Gracias, Señor, gracias, Jesús, gracias, mi Dios, por todo lo que tú empieces a hacer, tanto en la vida de Luis como en la vida de Marcelina, Señor. Y también tomamos algunos de los mensajes que nos entran ya por la página de Facebook de Jesús Sigue Vivo Hoy y empezamos a tomar sus peticiones. Sí, aquí tenemos a Alba Patricia López, bendecido día, hermano, querido, los bendigo y les pido bendición para mí y mi bella familia, seres queridos, y pido que derrame ese Espíritu Santo en cada uno de ustedes. Pide que Marisol García Medrano, bendiciones, mi hermana querida, buenos días, me encanta su programa, Dios te bendiga, amor. Señor, pide, por favor, sus oraciones por mi mami, Marielena Chávez, tiene una escoliosis, atroces, prediabetes y depresión. Oh, Señor, te la presentamos a ti, Padre, para que tú controles todo este sufrimiento en la vida de ella. Vamos a tomar la llamada de María. Buenos días, María, ¿de dónde nos habla? De aquí dice el Chihuahua de Zacatecas. De Zacatecas, buenos días. ¿Qué tiene hoy para el Señor? ¿Qué le puede decir a Jesús hoy? Le quiero decir hoy que estoy tan feliz por tanto milagro que me han dado ustedes, que han decidido entre los ojos de Dios. Cuéntanos algunos... Vamos, María, qué alegría escuchar eso, nos encanta ver la grandeza del amor de nuestro Dios. Cuéntanos algunos milagro para edificar a la audiencia. De nuestra bella Guadalupe. Estamos tan felices con ella que mi nieta cada mes le pone... El número que va haciendo tiene ahorita cinco meses, se lo pone de flores. Pero está hermoso también, una buena bendición que Dios nos ha dado. Qué bien, qué bendición. Es un milagro la vida. La señora también que secuestraron también, bendito Dios, la han dejado en paz a ella y a su familia. Están muy felices en esta región. Bendito sea Dios, ya regresó, ya la liberaron. Bendito Dios. Gracias, Señor, por conservarle la vida. Sí. Bueno, ¿y qué le quiere pedir hoy a Jesús? Le voy a pedir por un nieto que se llama Roberto Miguel Robles. Roberto. Es un muchachito que tiene ahorita 17 años, pero estamos tan felices porque es tan tranquilo y esperamos en mi Dios que así siga. Con esa bendición de Dios y con ustedes también, que nos ayuden entre los ojos de Dios. Amén. Bueno, pues vamos a orar por Roberto para que el Señor lo siga guiándolo, ¿verdad, Ingrid? ¿Qué te parece? Claro que sí. Bueno, y también por tus necesidades, porque tú nunca pides para ti. Así que vamos a pedirle a Jesús por ti también, María, para que el Señor te toque y te siga bendiciendo. Y pues va a ser un instrumento. Bueno, te informo que tengo ahora un programa los miércoles a las 4 y 30 horas de México, que se llama Desde el Rincón de la Fe para Intercesores. Así que si tú quieres, pásaselo a tus amigos para que conozcan un poco más de intercesión. Ay, no sé qué pasó, hay como una interferencia por esa llamada. Pero de todas maneras, si tú puedes cerrar allá, María, para que se quite el eco y de esa manera podamos seguir recibiendo otras llamadas. Bueno, y si estamos muy conscientes de lo que Jesús va haciendo en nuestras vidas. Y tomaba ese evangelio de Mateo 28, 18, cuando Jesús nos dice, todo poder se me ha dado. Quiere decir que Jesús está en posición, en poder de autoridad ahora, respondiendo todo lo que tú pidas, porque el Padre Celestial le ha dado ese poder. Ha delegado en Él ese poder, porque por su santa llaga ha sido lo que, la llaga de Jesús lo que nos ha permitido, ¿verdad? Ganar esa intercesión, ese lugar junto a Él en el cielo. Por eso vamos a través de Él. Todo lo que pidan en mi nombre, Jesús nos da esa promesa, el Padre se lo va a conceder. Y por eso le clamamos al Señor por la vida de María, por todos sus anhelos en su corazón, por todas sus necesidades. Sobre todo por ese nieto que ella pide para que Roberto siga en el camino de nuestro Señor y nunca se aparte de Él. Señor, pon tus ojos misericordiosos sobre Roberto. Infunde tu Espíritu Santo en su vida, en su corazón, en su mente y tócalo para que siempre siga tus pasos. Amado Dios, y actúe conforme a ese maravilloso plan de amor que tú tienes para Él. Te lo pedimos a ti, que dives y reina por los siglos de los siglos. Amén. Y le damos gracias por esa señora que fue liberada, ¿verdad? Claro que sí, por todas las bendiciones. Como también, Ingrid, yo no sé si se recuerda, hemos grabado un programa que se llama Testigo de Fe, ¿no? Testigo de Fe. Testigo de Fe, donde tenemos un testimonio de un hombre, ¿verdad? Norteamericano, casado con una señora de México, como ya estaba desahuciado con cáncer. Estaba cuatro. Estaba cuatro en el colon, como está hasta así en varios lugares, tumores en el hígado, páncreas. Sin embargo, esta familia se aferró a Jesús. Y oraban y oraban y se entregaron a Cristo de una manera tal que clamaron a Él. Y el Señor no se hizo esperar. Y en ese testimonio que ustedes verán, no sé si ya lo han pasado por María Visión, verán como este hombre ya en su último examen, cuando los mismos médicos que lo desahuciaron daban testimonio diciendo, está limpio, está en remisión, como dicen. Ya no hay tumores, no hay cáncer en ninguna parte de tu cuerpo. Ese es el poder sanador de Jesús. Y es por eso que este programa es para ti. Para ti que ahora me está viendo, nos está viendo, está escuchando, irá y se estará preguntando. Y es para mí también. El Señor tendrá también esa misericordia conmigo. El Señor es verdad que es capaz de sanar. Pues sí te voy a decir que sí. Porque Jesús no se quedó en una tumba prestada, ha resucitado. Y ascendió. Jesús no es que desapareció. Resucitó y ascendió a los cielos. Y está sentado, como decimos, en el credo a la derecha del Padre. Creo que tú tienes peticiones. Muchísimas peticiones. Aquí Brenda Madrigal dice, buenos días. Les pido oración por mis hijos Ulises y Cintia Contreras y por mi esposo Crisanto Contreras para que aumente la fe en ellos a Jesús y por su conversión por la unión de la familia Contreras. Nali Nugo, bendiciones mis hermanos en Cristo. Los saludo con mucho amor y les doy gracias a Dios por poner intercesores como ustedes. Que se haga según su fe, ¿verdad? Y vamos a tomar a Mireya Ingrid. ¿Qué te parece? Buenos días Mireya, ¿dónde nos habla? Buenos días de Michoacán. De Michoacán, qué lindo y bien que se oye hoy. Cuéntanos, ¿de qué quiere darle gracias a Jesús? Jesús sabe estar resucitado y vivo, pero también está escuchando todo a tu clamor. Bueno, por la vida, por todo lo que me ha dado, especialmente por la vida a mí y a mi familia. Amén. Bueno, qué bien. ¿Y qué le pide hoy a Jesús vivo? Le quiero pedir tres cosas. Soy a Jesús que está vivo. Le quiero pedir porque me pongan en oración. A Yalmar, a Mariela, a mi familia, pues a la familia Antuli Sacuña. ¿La familia? Ajá, Antuli Sacuña y por un buen trabajo para mi marido. Antuli Sacuña. Ajá. ¿Y cómo se llama tu marido que necesita un buen trabajo? Esteban. Esteban. Ok. Ajá. Y por... ¿Algo más, querida? Ajá, por mí, porque siento el miedo muy grande en la angustia en la noche, porque me limpio Dios de las guerras del enemigo. Y que Dios nunca se aparte de mí para que se desape todo esto. Ok. Bueno, ella tiene mucha angustia. Obviamente, toda esa situación que están pasando, todo eso crea ansiedad y angustia. Pero acuérdate, como dice San Pablo, todo lo puedo en Cristo. Me fortalece. Escita, y caminé por mi hija. ¿Cómo se llama tu hija? Mariela, es que está en Estados Unidos y se le pasa enfermito. No, 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 quizá hubiera tenido un año para que el Espíritu Santo me ilumine y le ponga en oración, por favor. ¿Cómo se llama tu hija, mi amor? Mariela. Mariela. Mariela está aquí en Estados Unidos, ¿te escuchaste, no? Sí. Está medio enfermita, así que vamos a ponerla en ella en oración también. Bueno, ¿algo más, querida hermana, Mireia? No, nomás por eso, porque quiero que ella lo bautice y que no pueda hacer la memoria, porque como es menor, ¿verdad? Pues no hay que la... Para que el hijo de María lo bautice. Por favor. Claro que sí, mi amor, claro que sí. El sacramento del bautismo nos libera, nos libera de todo pecado original, pero también de la consecuencia del pecado. Y sobre todo que recibimos al Espíritu Santo en nosotros. Así es, nos hacemos hijos de Dios. Hijos de Dios. Y Dios siempre escucha a sus hijos, así que por adopción en Cristo somos más que vencedores, somos hijos de Dios. Así que es buen anhelo lo que hay en tu corazón de que su hijo sea bautizado. Pues vamos a orar. ¿Qué te parece? Tú cierra la línea desde allá, desde Michoacán, te unen en oración con nosotros y le pedimos a Ingrid que haga la oración. Oh sí, amado Dios, queremos alabarte, bendecirte, darte inmensa gracia por todo tu amor y tu misericordia para con nosotros. Y te pedimos por la familia Anturi Saculi, Señor, por todos ellos, especialmente por Mireia, Mireia que está sufriendo de angustia, de ansiedad. Señor, y solo tú puedes llenar todo su corazón de amor, de paz, de consuelo, Señor, porque tú eres el Dios omnipotente. Pero sobre todo te pedimos por Mariela, su hija, Señor, que está enferma. Un nieto que está enfermo. Y a su nieto que está enfermo, Señor. Pero por Mariela también, amado Dios, para que tú pongas en su corazón el deseo de bautizar a su hijo. Señor, para que reciba ese maravilloso sacramento del bautismo. Pasa tu mano sanadora por ese niño, Jesús, porque para ti nada es imposible. Le damos una gota sanadora y liberadora de tu sangre bendita por todo su cuerpo. Nosotros no sabemos el origen de su enfermedad, pero tú sí. Y te pedimos también por su esposo. Y por su esposo, Señor, te pedimos para que tú... Que consiga un empleo, Jesús. Abra la compuerta de los cielos, Señor. Que esta misma semana, Señor, él pueda encontrar un empleo para ganarse dignamente el pan día a día, como tú nos dices en tu palabra. Bendice toda su familia con abundantes gracias y bendiciones, amado Dios. Y sabemos por fe que tú nos escuchas. Te decimos gracias, Padre. Por fe te decimos gracias, Señor, como también quisiera orar. Porque hay una familia que está pasando una penuria económica muy fuerte. Y cuando se hacía la oración, sobre todo la esposa decía, si eso pasara con nosotros, pues vamos a orar para que eso ocurra contigo también, en el nombre de Jesús. Claro que sí, Señor. Así sea. Que haya abundancia. Vamos a escuchar... Un buen trabajo para ellos también, Jesús. Así es. Tenemos a Ignacia ahora en la línea. Buenos días, Ignacia. ¿De dónde nos habla? De acuerdo. Buenos días. Me da mucho gusto saludarlos. A nosotros también. ¿De dónde nos habla? Les hablo acá de Guanajuato. Guanajuato. Ah, qué lindo. Sí. Lindo, Guanajuato. ¿Y qué quiere pedirle hoy a Jesús? Pues mire, quiero pedir por mi salud porque me duelen mucho mis huesos. Y me dijeron que tengo lumbalgia porque estoy descalcificada. Ajá. Y tengo mucho dolor en todos mis huesos. Entonces, pues eso, quería pedir oración para que me ayuden porque tengo mucho dolor. Y te están tratando porque hay una inyección ahora que fortalecen los huesos. ¿Cómo se llamará? Bueno, tiene que ir, creo que a un endocrinólogo se llama. Y esa inyección ellos la inyectan para que los huesos no se descalcificen porque una descalcificación te puede traer una fractura y es muy peligroso. De cadera, de rodilla, de pierna. O sea, yo creo que sí debería de insistirle a tu médico que averigüe eso, ¿no? Sí. Siempre hacen lo que se llama un estudio de densidad de los huesos. ¿Verdad? Ingrid le ha pasado eso. Me la pone mañana a mí, por ejemplo. Ingrid sufre de esa enfermedad, pero ella le inyectan, creo que dos veces al año. Cada seis meses. Cada seis meses le inyectan esa vacuna y eso le ayuda a generar calcio en sus huesos y lo fortalece. Así que vamos a orar por eso. ¿Qué te parece? Sí, y también quería pedir por mi nietecito porque cree que él era muy católico de chiquito. Él se llama Alejandrito. Tiene, pues, yo le hemos visto que tiene como un problema en su cabeza, no sabemos ni qué tenga. ¿Y qué cree que últimamente? ¿Qué le pasa? Pues ya nos habla, así como si fuera un testigo de Jehová. Muchas cosas que él no debe de saber y nadie se las ha dicho. Y pues tenemos que, bueno, yo porque es la que hablo con él. Y le digo que por qué dice eso y está cerrado que él ya no cree y no ve. Y pues estamos luchando con él. ¿Qué edad tiene él? Él tiene 10 años. ¿Y los testigos de Jehová lo están...? Pues no sabemos por qué parte entre eso, porque así que le da cuenta, le digo, vamos a mí. Se dice, no, porque yo no sé que ahí esté Dios. Si tú lo ves, a ver, dime si está, le digo, si está vivo. Yo, le digo, y yo platico con él, pero así, ya cuando acabo de platicar, me dice, no te entendí nada. Y no te escuché. Y se cierra todo así nomás para vivir en lo de él. Dígale que a Dios no se siente, se experimenta. Él no ve la respiración, pero siente el aire, ¿no? Sí, le digo, le digo, ves el sol, ves la naturaleza, te ves a ti mismo, pues tú eres obra de Dios, por eso existe. Y ya le digo, y también le pido por mi hija Alma, que esté embarazada, y tiene complicaciones. ¿Se llama Alma? Alma. Sí, Alma, es que haga de cuenta que dice que siente mucho dolor en su, que siente mucho dolor en su columna. Ajá. Y no puede estar mucho sentada, no puede estar mucho parada. Haga de cuenta mi dolor mío, así como yo lo siento, también. Y también le quiero pedir por unas personas que siempre vienen a pelear aquí a la casa conmigo. Ah, sí. Haga de cuenta que ellas son ministras de la Eucaristía. Ellas son aquí de Pueblito de Rocha. Y tuvimos un problema, ellas tuvieron un problema conmigo, yo no les hice nada. Y que cree que vienen y vienen y vienen y vienen y seguido o me persiguen. Y luego fui con el Padre Jesús Ortiz y me dijeron, me dijo que ellas son doble cara, que están haciendo brujería. Y vienen y ya delante de mí se ponen a orar ahí a gritarme la cosa, cosas, y luego avientan tierra. Este, yo quería que pidieran por ellas. Claro. Y por mí, para que no sigan eso. Y usted también tiene que orar por ellas, porque dice Jesús que ama a tu enemigo, entonces hay que orar. Sí, yo diario pido, pero creo que entre más pido, más se acercan. Mira. Fíjate que a veces estoy haciendo oración y pido por ellas y trato de olvidar todo lo que pasó. Porque una de ellas se metió con mi esposo. Oh. Se metió con mi esposo y sigue aferrada, dice el Padre, que lo que tienen, que están aferradas. No sé qué querían, porque el Padre no me quiere decir. Y seguido me andan persiguiendo. Bueno. Y yo ya mejor no fui a la iglesia, pues no cogen problemas, pero ellas ahora vienen aquí. Y pues yo pido por ellas para que ya, pues me dejen en paz. Te voy a dar un simple consejo. Olvídate de estas mujeres. No guardes nada en tu corazón, porque más sufre el que odia que a quien se odia. No guardes rencón. Sobre todo, que procura solamente agradar a Dios en todas tus acciones, no a ellas. No le ponga atención a lo que ellas digan. Porque si vas a vivir para agradar al mundo, no vas a agradar a Dios. Que es lo que nos tiene que importar a nosotros, mi querida Ignacia. Ok, mi tesoro. Así que agrada a Dios y que no te importe lo que los demás digan. Cuando actuamos conforme para agradar a Dios, vamos a agradar a los demás. Así que tú tranquila y actúa siempre para agradar al Señor y olvídate. Y quiero decir algo también. Cuando nos reunimos, tiene que haber unidad de espíritu. Claro. Un solo Señor, una sola fe, un mismo bautismo. Es decir, no podemos estar divididos espiritualmente. Por lo tanto, hay que pedirle al Espíritu Santo que nos traiga esa acción de unirnos, de amarnos, de buscar ese amor de Dios. Que nos cuna en su amor. Así es. Padre de bondad, hoy te presentamos a Ignacia. Tú conoces toda esa necesidad. Principalmente me preocupa mucho la situación de su nieto, Señor. Tú lo conoces. Como conoces también todas esas confusiones que hay en su cabeza. Revelatele, Señor. Revelatele para que por la luz de tu espíritu que te conozca. Te conozca. Que a través de este tiempo de oración, Señor, sientes con su corazón el anhelo de buscar la verdad. Y tú eres la verdad. Tú eres el camino. También te presentamos su hija que tiene esas complicaciones. Alma. A alma, Señor. Que tiene esas complicaciones con su embarazo. A un acto de amor. Tú que le has concebido esa criatura en su vientre. Concebrele la vida a esa criatura. Para que pueda ser un testigo de tu amor cuando nazca. Y ve al mundo a conocer tus milagros. Los milagros de fe. Y te presentamos el grupo, Señor, que la visita, que viene a su hogar para que tú, Jesús, te manifieste en sus vidas y traiga en sus corazones, en su espíritu una unidad. La unidad que solamente tú traes. Que seamos uno, como tú nos dices en tu palabra. Ahora, como eres tú con tu Padre del Cielo. Sabemos por fe que tú siempre tomas todas estas preocupaciones, necesidades y dolencias en tus manos. Pues, en fe, Ingrid y yo, te decimos de estos estudios. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor, por lo que tú ya sigues haciendo y seguirás haciendo. También siento, Alfredo, que hay que orar por ellos dos como matrimonio. Así es. Porque si no hay unidad entre ellos, Jesús no está como centro, también hay división. Amén. Y no puede haber división entre nosotros. Gracias, Señor. Bendito sea. Bueno, recibimos a María. Buenos días, María. ¿De dónde nos habla? Buenos días. De aquí de Iaporte, Guanajuato. De Guanajuato. Ya es la segunda llamada de Guanajuato. Tenemos buena señal hoy en Guanajuato. Bueno, ¿qué quiere pedirle hoy a Jesús, que está vivo? Bueno, no quiero pedirle tantas cosas, pero también tengo tanto que agradecerle. Yo hace como un mes que llamé para pedir oración, pero me dice que le van a pedir. Por tu hija. Gracias a Dios, ella. Ella salió conmigo, ella regresó al trabajo, me operaron en la bicicleta. Y también con mi mamá, porque últimamente sufrió muchas gracias y gracias a Dios. Entonces, tú oramos por tu hija y tu hija ya, gracias a Dios, conseguí el trabajo, ¿no? Sí, ya regresó al trabajo a Dios, ya. Gracias a Dios. Ya está sanada y regresó al trabajo. La operaron al 2 de agosto. La operaron al final. Sí, la operaron de la bicicleta. Bendito Dios. Sí, sí. Sí. Y tiene oración por mí. Me duele mucho mis pies, mis rodillas, mi rabadilla, mi columna. Que tengo, me dicen que tengo rosaje, rosaje, algo así. O sea, tú tienes mucho dolor en tus huesos, rodillas, en la columna, ¿verdad? Sí, sí. Ok. Y también quiero pedir mucho por una hermana. Mis hermanas tuvieron un problema. Bueno, no se quieren. Tuvieron otro problema en marzo, delante de mi mamá. Estaba internada. Yo le llamé la atención después a la machuca que me dio las hijas. Y a la otra que hubieran tenido el problema. O sea, dos de tus hermanas tuvieron, tienen problemas, ¿verdad? Entre ellas. Sí, y yo creo que de allí la machuca se hubo muy bien. Mi mamá me quería mucho, pero yo le hago ver las cosas y me tiene mucho coraje, mucho resentimiento. Yo lo perdido con esta gente delante de mi mamá se pongan a discutir porque es una madre y yo siento... ¿Y tu mamá está enferma? Sí, chicas. Sí. ¿Tu mamá está enferma y ellas tuvieron discusiones delante de tu mamá, ¿no? Sí, sí, delante de mi mamá. Mi mamá ya está grande, tiene 82 años y debe estar internada. Entonces, de allí me agarró mucho coraje, resentimiento. Yo le pido mucho a Dios por ella, es mi hermana, ella, tú la quieres, es mi hermana. ¿Cómo se llaman tus hermanas y tu mamá? Se llama María Guadalupe. ¿Ana? María Guadalupe. María Guadalupe. María Guadalupe. ¿Y la otra? Sí. Catalina. Catalina. ¿Y tú eres María? Sí, soy yo. ¿Y tu mami cómo se llama? Catalina. Y me duele mucho su... ¿Cómo se llama tu mamá, María? Mi mamá se llama Aurora. Aurora. Pero está grande. Sí, pero para orar por ella también. María Guadalupe. Sí, 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 porque necesita, necesita mucho, porque ya he hablado que ella tiene mucho miedo. Y Aurora. Bueno, eso mismo que tú dices, que le pidámosle a Dios, eso es lo que vamos a pedir. Mi hija, mi hija, me hizo 13 años de casarse, pero están de tipo, que le pido mucho a Dios, que se va a ser de los padres. Yo quisiera que ella casara a la iglesia, porque no está casada. Y si el Señor le concedió, que la abriste casada a mi hija, que durante 16 años, que toda la pido que mi hija, que tiene unos 10 años, también le pido el corazón. María, María, se vale llorar, ¿verdad? Porque ahí tú reflejas el dolor que lleva en tu corazón. Y sabe que en su palabra el Señor dice, un corazón constricto y humillado, yo no lo desprecio. Así que nosotros sabemos por fe que eso que tú estás descarrando tu corazón delante del Señor, esa es como una ofrenda agradable a Dios, prenderse de su ego y también decirle al Señor, yo no puedo solo, yo no puedo sola. Por lo tanto, sabemos por fe que el Señor sí está escuchando tu clamor. Así que vamos a orar. Tu sufrimiento. Así es. Vamos a orar. Tú cierra la línea, escúchanos y únete con nosotros en la oración. Y pidámosles a Jesús, ¿verdad? Que en este momento tome control de esta situación que ninguno pueden controlar. Padre, te presentamos primero la enfermedad de su mamá, Aurora, todo ese dolor que a lo mejor ella experimenta, sentirse incapacitada o incapaz de poder intervenir entre esas peleas que existen entre estas hermanas. Toma control del corazón de cada una de ellas, que a lo mejor las discusiones son por cosas banales que le impiden darle quizá alegría a su mamá en los últimos tiempos de su vida. Te pedimos por Catalina, te pedimos por María Guadalupe, Señor. Toma control de esta situación. Revelatele en sus corazones para que te conozcan. Porque conociéndote a ti, Señor, aprenderán a amarse porque tú eres el amor de los amores. Agradecido, Señor, de que cuando oramos, Padre, en el dulce nombre de Jesús en fe, tu Padre siempre nos escucha, pues en fe te damos gracias por lo que tú ya empiezas a hacer. Y también trae la unidad familiar entre todos ellos. Así, eso es cierto. ¿Te recuerdas que tú dijiste algo de que hay una familia con muchos problemas? Hay una señora, no voy a decir su nombre, que escribió desde Nicaragua, que está teniendo una situación económica desesperante. Mi corazón por mí en estos momentos tengo muchos problemas económicos, pero que solo por un milagro puedo salir de ello. Pero pido aún más para aumentar mi fe, porque en muchas ocasiones flaquea y me llevo a sentir sola y sin oración, que mis oraciones no son escuchadas. Cuento con que oren por mí y mi situación. Pues mira, el Señor ya escuchó porque eso no estaba en nuestros planes, ni en nuestra boca, en nuestra mente. Y lo habíamos visto ni siquiera. Así es, Jesús comienza a actuar en tu vida, ya tu milagro va caminando así. Hermana querida, no bajes la mirada hacia abajo, hacia los problemas. Levanta la mirada hacia arriba, donde está la respuesta, y Jesús ya está en control de tu situación. Después nos escribe para contarnos y decirnos lo que el Señor ha hecho. Y le queremos recordar que el programa de Alfredo, desde el Rincón de la Fe, es un taller hermosísimo, se busca intercesores, ya ha cambiado de día. Va a ser ahora los miércoles a las cuatro y media hora de México y a las cinco y media hora de Estados Unidos. Y que hemos tenido que abrir una nueva página porque ya se llenó la privada y tenemos ahora una que se llama Alfredo e Ingrid Pablo. Así que por favor, denle like a esa página porque queremos más de un millón de amigos para estar conectados con ustedes. Así que por favor, todos los que están aquí conectados en Facebook Live ahora, váyanse a la página de Alfredo e Ingrid Pablo y denle like. Y tenemos a María. Buenos días, María. Hello. ¿Estás ahí? Margarita, perdón. Margarita. Sí. ¿De dónde nos habla Margarita? De... De Lagos de Moreno. De Moreno. Ah, qué lindo. ¿Y qué quiere pedirle hoy a Jesús? Vivo. Y resucitado. Quiero pedirle por mi salud y la salud de mi hija María del Rosario. ¿Qué tienes tú, Margarita? ¿Qué problema tiene? Por dos hijos que tengo indocumentados en Estados Unidos. Ajá. Y por todos mis hijos, por todas sus necesidades espirituales y materiales. ¿Cómo se llaman tus dos hijos? Mis hijos indocumentados se llaman Cruz Martiniano y Fausto Alejandro. Fausto. Ok. ¿Y tu hija? Y por todos mis hijos que están aquí en México conmigo. ¿Cómo se llaman tus dos hijos en México? ¿Cómo se llaman todos? Los que están en México, ¿cómo se llaman? ¿Se llaman? Sí. Jesús Humberto. Jesús. Jesús Humberto. María del Rosario. María del Rosario. Fausto Alejandro. Ajá. Es el que está en el caso. No, se llama Rodrigo Ezequiel. Rodrigo. Rodrigo Ezequiel. Eddie. Eddie. Efraín Ramón. Y Efraín. Bueno, linda familia. Seis, ¿no? Sí. Ya tiene un equipo de voleibol. Y difuntos. Tengo José Juan. José Juan. ¿Ese es su esposo? No, mi hijo. Ah, tu hijo José Juan. Le quitaron la vida hace poquito aquí en la 12 Moreno. ¿Cómo fue? Llegar a su casa, llegar a su casa, de su trabajo. ¿Lo mataron? Sí. Oh, vamos a pedir por su alma, con su familia. Ay, señor. Sí, estoy de luto, mi hijo. Oh, cantó dolor. Sí. Bueno, ¿qué enfermedad tienes tú, Margarita, que pedía oración? ¿Maldía usted? Sí. ¿Qué edad tengo? Sí. No, ¿qué enfermedad tienes tú? Ah, mira, pues dicen que... Bueno, no sé, mire, quedé sin caminar de repente. Oh, por caminar. De repente quedé sin caminar y luego me caí, me fracturé del femo. Y así que estoy ahorita en convalescencia. En la habilitación. Empiezo a caminar con mi andador. ¿Y tu hija qué enfermedad tienes que pediste por su salud? ¿De mi salud? No, de tu hija. Ah, mi hija. Cáncer. Cáncer. Cáncer de un seno. Ah, ok. Pero que ya quedó bien. Bueno, pues vamos a orar para que ese quedó bien. Se complete la obra de Jesús en ella. De bien, que ya no le regrese esa enfermedad. Amén. Claro que no, en el nombre del Señor. Por mis impuntos, mire, por mis papás, Pausto Hermosillo, Soledad, Pauta, ¿tu papá y tu mamá? Sí, y punto, y punto. Y Gerardo Hermosillo, y Frutuoso Hermosillo, mis dos hermanos. Bueno. Y mi esposo, José Gutiérrez. José Gutiérrez. Y mi hijo, José Juan Gutiérrez Hermosillo. ¿Y tu esposo vive o no? ¿Quién? ¿Tu esposo? Mi esposo no, hace 33 años falleció. Yo me quedé con todos mis hijos chicos. Bueno. Dios te dé la salud y la capacidad y el discernimiento. Dios te dé la sabiduría para seguir guiando a tus hijos. ¿Verdad? Sobre todo. ¿Mande usted? Que Dios te dé la sabiduría para poder seguir guiando a tus hijos. Sí, y dan mucho a Dios por mí, por mi salud y por todos mis hijos. Que Dios nos cubra. Tú eres una mujer de valor, una mujer, madre ejemplar. Dios me ayudó a sacarlos adelante. Ay, sí. Claro que sí, mija. Ahora por ella. Que ha tenido esa fortaleza para hacerlo. Amado Dios, queremos alabarte, bendecirte, glorificarte. Y clamarte por el corazón de esta mujer, Margarita. Por todos sus hijos, Cruz, Fausto, Jesús, María de Rosario. Te clamo muy especialmente. Quiero reprender cualquier célula cancerosa que haya quedado en su cuerpo para que tú le dé esa salud total a ella. Por Rodrigo, por Edi, por Efraín, Señor, por José Juan, por su alma. Al igual que por su esposo, José Gutiérrez, para que tú le acojas en tu gloria, Señor. Que hoy puedan disfrutar de tu presencia. Por todos sus hijos, Señor. Te clamo para que estén siempre protegidos por tu sangre bendita. Para que tú le colmes de salud, de paz, Señor. Y que siempre estén en tu camino. Por sus padres, por Fausto, por su mamá, Señor. Y muy especialmente por ella. Por ese corazón, Señor, tan compasivo que pide por todo el mundo, olvidándose de sí. Por su salud, por sus piernas, por sus huesos, Señor, que tiene problemas para caminar. Restaura su salud, Señor, para que pueda seguir luchando. Dale la sabiduría divina que necesita para poder seguir adelante. Siendo el bastón central de esa casa de campaña en su familia, mi Jesús. Pero sobre todo que tú seas el centro de la vida de cada uno de ellos. A ti te lo pedimos, Padre. Y sin ver los frutos, te decimos gracias, Señor, por lo que ya estás haciendo. Y gracias por lo que ha estado conectado y no han podido entrar. Igual que los que no han podido entrar, pero sí tenemos aquí en Facebook todas sus peticiones. Y la cual estaremos orando y pasando a los medios de intercesión. ¿Ingri, se nos acabó el tiempo? No lo va a hacer. Sí, ya se nos acabó el tiempo. Es rápido pasar tiempo. Así que, bueno, nos pueden ver más adelante en Cadena de Amor. Ahí estaremos conectados con ustedes de nuevo. Con Carmelita en una hora y media después. Pero también me pueden ver mañana. Recuérdense en el nuevo programa que se titula Desde el Rincón de la Fe. 4 y 30, hora de México. 5 y 30, hora de los Estados Unidos. ¿Quieres decir algo más? Claro que sí, que recuerden que todos ustedes siempre están en nuestras oraciones y en nuestros corazones. No importa por dónde nos escriban, quizás no nos da tiempo contestar todos sus mensajes de texto, todas sus peticiones. Pero siempre oramos por ustedes. En todos los momentos de nuestras oraciones están ustedes presentes. Recuerden darle like a la página Alfredo e Ingrid Pablo en Facebook porque queremos tener, junto con todos ustedes, más de un millón de amigos. Les amamos en Cristo Jesús y recuerda que Jesús sigue vivo hoy. Bendiciones. Amén. Amén. Me dejo amar. Por ti, en este lugar. Me dejo amar. Dime amar. Dime amar. Dime amar. Y me amo, y me amo En este lugar En este lugar